¿Y por qué iba a cubrirte yo una mentira de semejante calibre? Pues porque si no lo haces le diré a todo el mundo que te estás tirando al novio de la dueña del editorial. Y ahora solo te digo, cariño mío, que la vida contigo es vital para mí. Es como una energía, me da la fuerza y la vida. Siempre te necesito, ahora lo sé, es el poder del amor. Cuando tengas frío, cuanto más te atrapa, cuando late fuerte el corazón en ti. Es el poder del amor, si te sientes vivo, si te rompe el alma. Es un sentimiento que te parte en dos, es el poder del amor. Bonitas, ¿eh? Han quedado muy bien de luz y de color. No te atreverás. Mira, te acercaste a mí para medrar en la agencia. Me robaste los negativos. Hiciste el chantaje a César Quintana, me acusaste de violación, me echaron de la agencia. Vale, sí. Te atreverás. Vale. Oye, ¿tú qué crees que pensará tu jefa si le enseño estas fotos? Tu reputación de niña buena se va a ir por los suelos. Os arriesgáis mucho, ¿no? Cada vez que os he seguido, solo una vez habéis acabado en un hotel. No me enseñarías estas fotos si no quisieras algo más. No me trago que solo quieras que cubra tu tapadera de Boris en la editorial. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Dinero? Después de todo lo que me hiciste. No. Quiero algo más, pero no te lo voy a decir. De momento, confórmate con que yo no te dé la atención, ¿vale? No sabes con quién estás jugando. Sí que lo sé. Con una pequeña arpía menterosa y rastrera. Pero eso solo lo sabremos tú y yo. De momento, solo quiero que para ti y para todo el mundo en la editorial, yo sea Boris. ¿La madre de Ernesto ha fallecido? No puede ser. Me temo que sí. La pobre mujer ya estaba muy mayor. Y lo único que la mantenía con vida era la ilusión de volver a ver a su hijo. ¿Y cuando encontraron los restos? Dejó de luchar. ¿Quién le iba a decir? Cuando hablé con ella estaba desolada, pero nunca pensé que... ¿Fuiste a verla? No. No, no. A verla no. Hablamos por teléfono. Cuando me enteré de que su hijo por fin había aparecido, la llamé para darle el pésame y ofrecerle mi apoyo moral. Ernesto era un viejo amigo. ¿Y seguro que no estuviste en el pueblo? ¿Seguro? Me acordaría de haber hecho ese viaje, ¿no? Ya. No, es que hablé con Antonia, su vecina. Y me dijo que a ella la había visitado... Hacía poco un amigo de Ernesto. Por la descripción que me dio encajas perfectamente. Me temo que mis rasgos son muy comunes. Mi descripción encaja con más o menos el 80% de la población. Pero... ¿A ti qué más te da? ¿Es importante? Mucho. La persona que fue a visitarla se llevó una caja de papeles de Ernesto. Del Che. Así lo llamabais vosotros. ¿En serio? ¿Y qué papeles? Escritos de Ernesto. Poema, relatos cortos. No sé. Antonia sabía de su existencia, pero nunca llegó a leerlos. Ya. No creo que fueran importantes. Ernesto escribía constantemente. Pero solo literatura. Aún así me da la sensación de que en esos relatos podría estar la clave de su muerte. No sé, en algo que hubiera escrito autobiográfico. En algunos poemas a su amante. O a sus amigos. Hombre, visto así es posible. ¿Y tú no los tienes? No. No, no. Ya te lo he dicho. ¿Qué pasa? Que podría entrar alguien. ¿Y qué? A mí me gusta el riesgo. Pero a mí no. Se supone que estoy trabajando. No quiero que la gente piense que estoy aquí de prestado porque mi padre es el presidente de la editorial. No, no, perdona. Estás aquí porque tú eres la dueña de la editorial. Y los dueños pueden hacer lo que les dé la gana. Vaya, ya salió tu espíritu negrero. Los jefes tienen que dar ejemplos a sus empleados. Y este no es un buen ejemplo. Pues yo cuando tenga mi propio negocio no pienso pasarme todo el día dando buen ejemplo. Si no, vaya gracia. Hablando de tu negocio. ¿Por qué no me dijiste que tenías problemas económicos? ¿Yo? ¿Qué te hace pensar eso? No disimules. Te faltaban 60.000 euros para ser socio a partes iguales con los canadienses. Si me los hubieras pedido a las claras yo te los habría prestado. ¡Qué manía! Yo no tenía ningún problema económico. Tenía un problema de falta de liquidez, que no es lo mismo. ¿Ah, no? No, para nada. Se puede ser muy rico y no tener liquidez. Por ejemplo, ahora, con lo mal que está la bolsa. Hay mucha gente que no tiene liquidez y eso no significa que sea pobre. Cariño, yo no he dicho que seas pobre. Además, todo ese rollo de la liquidez me da lo mismo. Lo único que quiero es que cuando tengas un problema lo hablemos claramente. ¿Vale? Vale. En cuanto tenga un problema te lo diré encantado. Adelante. Ah, lo siento, no sabía que estabas ocupada. No, no, yo ya me iba. Luego te llamo, ¿vale? Vaya, ¿qué le habrá pasado? No sé. En fin, dime. Es por lo del cumpleaños. ¿Qué te parece si lo hacemos ahora? Daniel acaba de llegar a su despacho y también están Sonia y Laura. Buena idea. Irene. Hola, soy Lucía. ¿Te importaría venir a mi despacho? Sí, por supuesto que se trata de algo urgente. Gracias. Cuando te conocí en el despacho de César Quintana, te enseñé esta fotografía. Sí. Cuando viste el colgante me pareció que ya lo conocías. Bueno, pero era porque se parece al premio Eclipse. César mismo lo dijo. Era de Almudena Velázquez. Seguro que no te sonaba de eso. Hola, hijo. ¿Ya estás listo? Mamá. Oye, no sé si te... Uy, hola. Perdón. Sebastián, te presento a mi madre. Encantado. Mucho gusto. Bueno, chicos, yo no quería interrumpiros. ¿Ya solo una? Pues sí. Es que mi hijo va a casarse pronto, ¿sabe? Y como no le lleve yo al sastre a la fuerza, él nada, lo va dejando, dejando, dejando. ¿Te casas? Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues si tenéis tanta prisa, yo creo que nosotros hemos terminado, ¿no? Sí. Supongo que sí. Señora, ha sido un placer. Igualmente. Adiós. Bueno, estaremos en contacto. Claro. Si averiguas algo más, me gustaría saberlo. Era un buen hombre y no merecía morir así. Adiós. Bueno, mamá, ya estoy. Venga, nos vamos. Sí. Ay, vas a estar de guapo con ese traje. Espera, que cojo la chaqueta. Vamos. La llave. Vamos. Vamos. Está tardando mucho. Seguro que le has dicho que era urgente. Sí, pero ya conocéis a Irene. Las urgencias en esta editorial las decide ella. ¿Se va a llevar una sorpresa? Vaya. ¿Qué es esto? Debe ser algo realmente serio. ¿Una reunión interdepartamental? Muchas felicidades. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todas, cumpleaños feliz. Bueno, estoy sorprendida. Bueno, ¿no vas a abrir el regalo? La idea fue de Marta. Se le ocurrió hacer una rueda de cumpleaños y te ha tocado a ti la primera. ¿Te gusta? Es precioso. ¿También lo elegiste tú? Sí, pero bueno, también las chicas me ayudarán a elegirlo. Pero Marta fue a comprarlo. Es muy elegante, ¿verdad? Sí, es precioso. Gracias. Gracias a todas. Me marcho. Que Raquel lleva en el hospital desde las dos. Nos hemos entretenido demasiado en el sastre. Sí. Dile a Andrea que la iré a ver sobre las cinco. Tranquilo, que se lo diré. Yo también fui a verla esta mañana. Y la encontré muy deprimida. Ha sido muy duro, pero se recuperará. Estoy seguro de que pronto le darán el alta. ¿Y tú cómo estás? Pues me siento raro. Cuando estoy con Andrea solo intento que se sienta cómoda. Intento animarla, pero... Pero no puedo evitar pensar en... Es igual, papá, déjalo. ¿En qué? El otro día estuve hablando con la madre de Raúl. Y me dijo que no es verdad que Lucía fuera a la habitación de Andrea. Tu madre las encontró ahí juntas, discutiendo. Andrea fue a buscar a Lucía en la habitación del niño para insultarla. Paola las encontró discutiendo y la sacó de allí. Andrea estaba fuera de sí y continuaron la discusión en su habitación. Pues... Eso no es lo que ya nos ha contado. Lo sé. Nos ha mentido. Vaya. Andrea está celosa de Lucía de una manera totalmente irracional. Piensa que entre nosotros hay algo y no es así. Éramos amigos. Y digo éramos... Porque cualquiera se acerca a Lucía ahora, después de lo que ha pasado. Hijo, ten paciencia. Andrea se siente enferma. Indefensa. Y ve fantasmas donde no los hay. A veces... Los celos pueden ser muy destructivos. Ya, pero Lucía se ha llevado la peor parte de todo y él no tuvo culpa de nada. Bueno, eso no lo sabemos. Le dijo cosas muy duras. Y aunque fuese Andrea la que empezó la discusión, Lucía nunca debió entrar al trapo. Si tú lo dices. Miguel, hijo, os han pasado muchas cosas. Y es natural que la tensión estalle por algún lado. Pero pronto todo cambiará. ¿De verdad lo piensas? Sí. Andrea y tú os casaréis. Os iréis a vivir juntos, solos, por fin. Tenéis enfrente muchos años de felicidad. Esto es demasiado, señor Quintana. ¿Es tu cumpleaños? Reconozco que nunca me acuerdo. Ya sabes que soy un desastre para estas cosas. Pero Marta me avisó y pensé que te haría ilusión. ¿Marta? Sí, Marta. Es una buena chica. Muy detallista. Sí, sí que lo es. Buenas tardes. Hola, Sebas. Pasa, pasa. ¿Qué tal, Irene? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, ¿qué le pasa a Irene? Me ha saludado y hasta parecía que sonreía. ¿Será que es su cumpleaños? Las chicas de la oficina le han hecho un regalito y yo acabo de darle unos pendientes. Ah, claro. Y como no tiene ni un solo amigo en el mundo, ha flipado. Sí, más o menos. Bueno, siéntate. A ver, cuéntame. ¿Qué pasó con la entrevista con Miguel Castellanos? Ah, pues nada, fue fenomenal. Nos hemos hecho íntimos. Hasta me presenta a su madre y todo. ¿Cómo? Sí, la buena mujer se presentó allí porque... porque iba a buscarle. Por lo visto, el chaval está preparando la boda con la tal Andrea y se iban juntos al sastre. Me alegra saber que ha dejado de perseguir a mi hija. Bueno, no veas cómo estaba la señora, ¿eh? ¡Uf! ¡Cañón, cañón! El chico es guapo, tiene a quien parecerse. Bueno, bueno, bueno. A mí esa señora me importó un comino. Cuéntame qué sacaste en claro en el encuentro. Pues la primera y más importante es que... la madre del Che ha muerto. Marta, por fin. Es que como no paras de mandarme mensajitos, pues... he venido a dejar todo esto de una vez por todas. A ver, te escucho. ¿Qué querías decirme? Que eres preciosa. ¿Y qué más? Vamos, Martita, por favor. No me gusta que estés enfadada conmigo. ¿Y cómo quieres que esté? Si me has engañado, me entero de que tienes novia... No, no, Lucía no significa nada para mí. Ah, ¿no? ¿Y entonces por qué estás con ella? Porque, porque... porque está muy enferma del corazón. Ah, o sea que estás con ella porque te da pena. Pues sí, me da pena. Me da muchísima pena. Es que yo soy más sensible de lo que parece. Anda, por favor. Iba a dejarlo, te lo juro, pero es que... es que lo fui dejando, lo fui dejando... Y ya se supone que me lo tengo que creer, ¿no? Marta, por favor, dame otra oportunidad. Tú y yo lo pasamos muy bien juntos. Ya, pero es que da la casualidad que yo no soy de esas tías para pasarlo bien mientras tú estás engañado a tu novia oficial. Lucía no es más novia mía que tú. Además, no tiene ni tus ojos, ni tus labios, ni tu cuerpo, ni... Y encima vas a tener el morro de decirme que es fea. Ella no puede darme lo que me das tú. ¿Qué te doy yo? Pues... pasión, emoción, riesgo... ¿Y se la encontró de cuerpo presente? Metida en el feretro y en el salón de su casa. ¡Qué barbaridad! Antonia, una vecina. Le habló de unos papeles del Che que por lo visto alguien se llevó poco después de que aparecieran sus restos. ¿Papeles? ¿Qué papeles? ¿Quién se los llevó? Miguel piensa que fui yo, por eso tenía tanto interés en hablar conmigo. ¿Y por qué piensa semejante cosa? Porque es verdad. Yo me lo llevé. A ver, Sebas. ¿Qué es eso de que tú te llevaste los papeles? A ver, ¿qué es eso? Fui a ver a doña Matilde poco después de que identificaran el cadáver de Ernesto. Tú me dijiste que la habías llamado, no que habías ido a verla. Te mentí. Claro, como te lo comenté y te pareció tan mal, el caso es que tengo esos papeles. La buena mujer se empeñó en que era la obra póstuma de su hijo y que a ver si te los podía dar para que tú los publicaras. No quise hacerle el feo y los cogí. Hiciste bien. Bueno, pero a Miguel no le he dicho nunca que estuve en casa de doña Matilde. Perfecto, como tú me lo sepas mejor. Y eso que se puso pesadísimo, ¿eh? ¿Por qué le dará tanta importancia a esos escritos? Ni que fuera el original del Quijote. Pues precisamente porque no lo sabe. Pero yo sí. Son los manuscritos que le mandamos a doña Matilde cuando su hijo desapareció. ¿Te acuerdas? Estaban en su habitación. Una novela y unos cuentos. Sí, una novela policíaca malísima. Bueno, bueno, tampoco era tan mal. No, no, era espantosa, sí. Sí, me acuerdo que estuvimos echando unas risas. Era larga, lenta, pretenciosa. Lucía, ¿qué haces aquí? Pues no lo sé. Tenía que hablar contigo, pero... ahora no sé qué decir. Pasa, pasa. Y te invito a un café mientras te lo piensa. Salva me contó lo de tu niño. Lo siento. Lo siento muchísimo. ¿Cómo estás? Bien. Bien, de verdad que estoy bien. Sé cuánto deseabas ese bebé. Sí. Lo deseaba con todas mis fuerzas. Pero a veces tenemos que aceptar que... lo que de verdad deseamos en esta vida... no suele coincidir con lo que podemos tener. Tienes razón. Y creo que ese es el verdadero motivo de mi visita. No te entiendo. Hace algún tiempo... viniste a mi casa para decirme que no podíamos ser amigos. ¿Por qué no ibas a conformarte solo con eso? Necesitaba que supieras que a mí me pasa lo mismo. Andrea y yo seguimos juntos a pesar de... Ya, ya lo sé. Sé que lo del niño no cambia nada. Que Andrea te necesita más que yo y que vas a casarte con ella, pero... ¿Qué quieres decir? Habla, por favor. Lo que no te dije aquel día. Sé que las cosas no van a cambiar. Y que nuestras vidas van por caminos diferentes, pero... Necesitaba que supieras que a mí también me cuesta mucho negarme lo que siento. Pienso en ti todos los días y... Y voy a echarte mucho de menos. Siempre nos estamos diciendo adiós. Sí. Pero esta vez es para siempre. Me casó el sábado. Que seas feliz. Vamos a sentarnos un poco en ese banco. ¿Estás cansada? Tú no. Pero si llevamos todo el día por ahí, que si de compras, que si a la peluquería... Bueno, eso sí es verdad. No, en serio. Si me encuentro fenomenal, lo que pasa es que me duelen un poco los pies. Es que deberíamos ir ya a tu casa. Llevas unos días que no paras. Ya, pero es que tengo que hacer tantas cosas antes de la boda. Ay, Raquel, estoy tan ilusionada. Y yo. Vas a estar guapísima, ya verás. Sí, además esto de los rayos subo hace milagros. Cualquiera diría que hace una semana he salido del hospital, ¿a que sí? Pues sí. Estoy orgullosa de ti, Andrea. Solo que me da rabia que no vayáis de viaje de novios. Bueno, esperaremos al verano para darnos el gustazo. Ahora no es un buen momento para Miguel y yo tengo que ponerme al día con el trabajo. En fin, que ya hay que pagar las letras del piso. Jome, me alegro tanto de que ya estés de vuelta. De verdad, echaba de menos estas salidas así en plan cuñaditas. De verdad, Andrea. Nadie me trata igual que tú. Tú no me tratas como una niña pequeña. Ya, pero es que para mí no eres ninguna niña. Y además, eres algo más que una cuñadita. ¿En serio? Luisa y Antonio son como mis padres y tú... Tú eres como mi hermana. Mi hermana de verdad. Papá, me has asustado. Llamé a la puerta y no me contestabas. ¿Y cómo hay ruidos dentro? ¿Qué haces? Esto, va, no es nada. Sí que lo es. ¿Te has puesto colorada? Que no, de verdad. ¿Sabes lo que pienso? Que estás escribiendo una novela. Qué tontería. Cariño, conmigo no tiene que darte vergüenza. Ay, pero qué manía. ¿Y por qué voy a estar escribiendo una novela? No sé, es una intuición. A veces me siento como si fueras capaz de leer mi pensamiento. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes saber que estoy escribiendo una novela? A todos los escritores nos da mucha vergüenza mostrar nuestro trabajo a los demás. Es como una parte muy íntima de nosotros mismos. Es como desnudar nuestra alma. Si hubiera sido otra cosa, me lo hubieras contado sin ponerte tan nerviosa. Pues has dado en el clavo. Me da una vergüenza espantosa. Eso solo se quita de una manera. Dejándome que te ayude. ¿Cómo dices? ¿Por qué no me dejas leer algo? Yo no es por nada, pero puedo darte algunos consejos. Y soy muy buen crítico. Sí, experiencia no te falta, desde luego. Cariño, me siento muy orgulloso de ti y de tu amor por la literatura. Anda, déjame que te ayude. Está bien. Toma, son las primeras 30 páginas. Por favor, léelas con cariñito, ¿vale? Eso siempre, mi amor. Con todo mi cariño. Así que me has renovado todo el guardarropa. He perdido tanto peso en el hospital que ya no me servía nada de lo que tenía. ¿Tú crees que estoy demasiado delgada? A mí me parece que estás perfecta. Miguel, si yo lo he superado, tú también deberías haberlo hecho. Podremos tener más hijos y serán sanos y fuertes. Todo irá bien, ya verás. Ya, ya, ya lo sé, pero... Pero mira, no es solo eso. Hay algo que no te he contado. Me estás asustando, ¿qué pasa? Mira, si no te lo he contado antes es precisamente porque no quería asustarte. Pero creo que tengo que avisarte. Me he enterado de que Alberto... De que Alberto, tu ex... Miguel, dilo ya. Mira, es un enfermo escapado de un psiquiátrico. ¿Pero qué dices? Es cierto. Mira, tenía tanto interés por venir a verte al hospital y me daba tan mal rollo que le pedí a un amigo que tengo en la policía que investigara sobre él. Y es un enfermo que se escapó de un sanatorio mental. Vaya. ¿Y sabes algo más? No. Bueno, eso y que... Y que ha ayudado a dos pacientes más a escapar. Y que agredieron a un celador. Está en busca y captura. Dios mío, nunca me imaginé que Alberto pudiese ser peligroso, pero... Pero ahora entiendo muchas cosas. Mira, Andrea. Ahora que vuelves a estar sola en tu piso, me gustaría que tuvieras muchísimo cuidado. Que si lo ves merodeando por ahí, que llames a la policía, ¿vale? Vale, vale. No te preocupes. Además, ya solo voy a estar sola una noche más. Porque mañana tú y yo estaremos viviendo juntos. Porque ya somos marido y mujer. Y tú me protegerás, ¿a que sí? ¡Ya abro yo! Mamá, es para ti. Es un hombre alto, como buena planta. Y una voz grave y profunda. ¿Cómo? Que es una broma. Es el capellán para hablar contigo de la música de la iglesia. ¿Quién te creías que era? ¿Que te has puesto pálida? Nadie. No digas tonterías. Y tú menos guasa con tu madre. Pero mamá... ¡Qué mujer! No digo que no hagas bien tu trabajo. Solo que me parece que pones toda tu atención en el premio. Y has dejado de lado otras cuestiones. ¿Cómo qué? ¡Como yo! No te entiendo. Explícate mejor. Desde hace meses, apenas me llaman para hacer entrevistas o tertulias o cursos en la universidad. Eso es una bobada. Te siguen llamando como antes. No es verdad. Además se rumorea que van a retirar el desván de los planes de estudios en los institutos. Sí, eso sí es verdad. Bueno, tenemos que hacer algo para impedirlo. Si nombre deja de sonar en los círculos literarios. Hay más posibilidades de que retiren tu novela. Y esa obra es uno de los pilares de esta editorial. Me parece que estás exagerando un poquito. César, creo que deberías aceptar que tu momento de éxito ha pasado. Hace 25 años que publicaste el desván. No puedes pensar y pretender que sea como el Quijote. No estoy hablando de manida. Estoy hablando de cifras. De beneficios empresariales. El desván es lectura obligatoria en los institutos. Dime, Daniel, ¿eres consciente de cuántos estudiantes hay en España? La verdad es que me imagino que muchos. Sí, muchos cientos de miles. Y a 12 euros que vale el desván, echa tus cuentas. Sí, no siento, César. Veré lo que puedo hacer. Pero, ¿qué haces? Nada. Estoy tomando medidas para ver si cabe aquí mi equipo de música. ¿Pero se lo has descastado? O sea, ¿todavía no me he marchado y ya estás haciendo planes para disponer de mi habitación? No, es que esta habitación no está mejor orientada. Miguel, yo nunca debí ser tan democrático y jugármelo a los chinos. Me voy a mudar aquí. ¿Sabes qué? Ya sé lo que está pasando. Estás haciendo el teatro para parecer un chico duro, pero en realidad te da mucha pena que me marche. ¿Te va a costar mucho encontrar a un compañero de piso como yo? Sí, eso es cierto. Pero la que de verdad te va a echar de menos y mucho es Lola. La voy a echar mucho de menos. Oye, si quieres puedes cuidar de ella los fines de semana. Gracias. Esto es un detalle. Oye, pero nada de comprarle todos los caprichos para competir por su cariño. No, le tenemos que dar una educación de provecho y un buen ejemplo. Oye, Emilio, gracias por todo. Venga, va, no te pongas sentimental, ¿eh? Que yo lloro con una de pipas. No, en serio. Gracias por apoyarme y por hacerme reír. Lo he pasado muy mal y por fin se acabó todo. ¿Pero qué dices? Si ahora es cuando empieza todo, mañana serás un hombre casado. Y eso es para siempre. ¿Qué te parece? Pues que es muy elegante y discreto. Vamos, que no le pega nada a Rodrigo. ¿Qué cosa le dices? Es que es verdad. ¿Has visto el deportivo que lleva? A Rodrigo le pega algo de nuevo rico. Más sortera. Un reloj de oro, por ejemplo. Pero si este es un reloj carísimo. Lucía, tú me has pedido mi opinión. Yo te la doy. Sonia, ¿te importa decirle a Marta que venga un momento? Necesito la opinión de alguien neutral. Tú tienes manía, Rodrigo. ¿Me llamabas? Marta, ¿qué te parece este reloj? A ver. Precioso. Es muy elegante y muy discreto. Justo lo que he dicho yo. Pero, ¿no es de mujer? No, es que no es para mí. Es el regalo de pedida para mi novio. Ah, que os vais a cazar. Sí, hija, sí. Bueno, pues, no sabía nada. Enhorabuena. Que no, que no. Que las flores no han llegado todavía. Me dijeron que mandaría en el ramo en el último momento. Pero es que la novia está a punto de vestirse. Papá, te la necesitamos en el dormitorio. Andrea se quiere poner ya el vestido. Un momento, un momento. Oye, mira, dile que no, que es muy pronto. Que faltan dos horas, mujer. Bueno, pues, convéncela tú, porque yo no puedo. Bueno, ya voy, ya voy. Oiga. 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 Vaya. Me han colgado. Tranquila. Yo abro. Seguro que son los de la floristería con el dichoso ramo. La gente siempre se pierde en esta urbanización. Pero ¿qué? Si ahora es cuando empiece todo, mañana serás un hombre casado. Eso es para siempre. André y tú os casaréis. Os iréis a vivir juntos, solos, por fin. Tres en frente, muchos años de felicidad. La boda ha hecho que me pongan las pelas. Como tener un objetivo para ponerme bien cuanto antes. Que seas feliz. ¿Ya te vas? ¿Eh? ¿No me esperas? Cuanto antes esté ahí mejor. Joder. ¿Qué prisa le ha entrado por casarse? Raquel, sujetale la pala que se vaya a caer. ¡Ah, por Dios! ¿Qué haces? Pues aquí, buscando aguja, ¿eh? ¿Por qué? Porque André se ha puesto el traje tan pronto que se le ha soltado el bajo de la falda. No, el escándalo que montáis por nada. Pero sí, aún falta mucho tiempo. Hay cien punciones. Miguel, no puedes ver el vestido, no puedes ver el vestido, no puedes ver el vestido. Por favor, me gustaría hablar con André. Es muy importante. ¿Os importaría dejarnos solos? No, 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 claro, claro que no. A ver, chicos, vámonos. Vámonos. Miguel, ¿qué pasa? Tengo que decirte algo importante. Cuánto me enloqueces, cuánto te deseo. Cuando estamos juntos, cuando somos dos. Es la luz que me guía en la oscuridad del día. Siempre estás a mi lado, ahora lo sé. Es el poder del amor. Cuando tengas frío, cuanto más...